Boku wa hiru yasumi ga suki da Nichijou seikatsu ni oite Sonzai kanga nai boku no tai shitsu wa Fuben kiwamari nai kedo Pero... Tampoco me cuentes tu vida Kyo wa koko de tabeyou kana? Mooo... Sagashita yo! Un momento! Conozco esa voz! Kubo san ni mitzucaru Ella no lo sabe aun! Pero va a ser mi esposa! Kubo san, nandai koko ni? Yshun ni o hiru tabeyou ya Dile que no! Demo... Itsumotomo'dachi to Tama wa inkai de, Kazuki wa bukatsu na atumari Ohhhh! Haberlo dicho an'tes! Shiraiishi kunno bento ois sooo! Tamagoyaki... Tako san winnaa... Ois sooo! Diablo señorita Controlese si? No me digas que hacer ¿Taberu? ¿Eh? ¿Iino? La respuesta correcta ¿Se ve que ese compita? ¿Es gay? ¿Vean? Oiga, pero ¿quién le dijo que es gay? ¡Ah, no es! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Arigato! ¡Avenakatta! No, tengo 25 años ¿Puedo ser más maduro que esto? Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa ¿Qué? ¿Siraishi kunji no tamagoyaki? ¡O이�ii! ¡Ouuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! Uti no tamagoyaki, ma. ¡Tabete miente! ¡Oisii! ¿De cha? ¡Atasigá tukutthanon! ¡Oh! ¡Uh, eh, 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 eh! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Uso! ¡Ah! ¡Má, ¡Uso! ¡Ah! ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? ¿Ale, ale? ¿Siraishi-kun ha gustado mi comida? ¿Puedo decirle? Esa es mamona, güey. Tampoco. Ahora, yo lo haré. Así que, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Kubo-san? ¡Ah! ¡Taco-san! ¡Pero no! ¡No se vale, Six! ¡Eso ya es pasarse, hermano! ¡Ya es pasarse de lanza! ¿Siraishi-kun, ¿sukina tabemono ha? ¿Suriuri, ima, boku no, Tako-san? ¿Ichiban suki na no ha? ¡Ah, mamoncito, mi ha! ¡Honbogu, kono! ¡Só nanda! ¡Watash wa sichu ga suki! ¡Y a mí, qué me importa! ¡Más tarde! ¡Aca entre nobles voy a preguntar con todo respeto! ¿No les parece eso curioso? ¿Sukina hitoでも dekita? ¿Ah? ¿Sukina hito? ¡Mmm! Y ahí, es donde entro yo. ¿Sukina hito tomaでは ikaないけど? ¿Kininaru hitoでも dekita? ¿Kininaru hito ka? ¿Ah? ¿Dare? ¡Bueno, esto se pone interesante! ¡Sira Ishi-kun! ¡Sira! ¡Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio! ¿Nande? ¿Oh? ¿Nandeそんな pato shi-nai? ¿Qué? La falta de respeto abunda por aquí. ¿Undo, mo, benkyo, mo, looks, mo, hi-dete iru wak-demo no ni? ¡Cuidado! 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 Tama, soco made. Tashka ni Tama que siteru Shira Ishi-kun wa so na no kamo shirenai kedo. Oye, estúpido. ¿No se supone que debes consolarme? ¡Ata si, Tama, yo, Shira Ishi-kun no ii toco lo siteru no. Shira Ishi-kunが悪く言われるの嫌だ na. ¡Aa... ¡Uni ka! ¡China mi ni Shira Ishi-kun no ii toco lo te... ¡Naiしょ! ¡Fu-hu! ¡Jaa, Shira Ishi-kun no ii toco lo te... ¡Dou-u! Esa detective es la pregunta correcta. A la mañana siguiente, ¿eh? 今日は, naぜか,すごく早起きしたから... なんとなく,クラスで一番に学校に行きたいなと思った. De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida. ¡Jannen! 一番 noriは私でした. ¡No! ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? ¡Je! ¡Ni puta idea! O... なんか,音楽聞いてたんだよね. ¡Jamaして,ごめん! ¿Shira Ishi-kunも一緒に聞く? ¡Eeeeee! ¡No! ¡Maa... Shira Ishi-kun no ii-ken wa... ...きいてないんだけどね. ¡Hajaj! ¡Hoi! ¡Hoi! ¡Hoi me van a tocar la flauta, ya verás! ¡Hoi! ¡Hoi, Shira Ishi-kun! ¡Chotto c'めて! ¿Oh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero qué romántico! ¡Eh! ¡Mucho tiempo más tarde! ¡Ah! ¿Dónde lo he recibido? ¿En serio? Este tipo del Nicolás de veras ¡Qué tonto, eh! ¡Qué tonto que está! No... ¿Hay alguna manera? Ah... Ah... Simson No puedes pasar 5 segundos sin humillarte Solo No estoy bien ¿Puedo eso? ¿Eh? ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Ah, no mames, si es cierto! No puedo argumentar nada ante esa lógica Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¿Eh? ¡Ah, sí! Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso ¡Ah! Fijaos en su cara Se puede ver exactamente El momento en el que se le rompe el corazón ¿Eh? ¿Dale ni vataseba ii no? ¿Clasu no ko? Vakaranaynda ¿Eh? Perdón, esto no es para tomárselo a broma Kubo-san, boku ni kureta hito sitte so datta si ¿Shiraishi-kun wa valentine nanko morat no? ¿Eh? ¿En serio quieres saber? Me muero por saber ¿Y kudokedo? He he… Soka soka No te burles porque soy muy sensible ¿ shouldsss screiai datta la Queda tu Beast vasa vasa basho kaenakte mo yokattan janai? ¿Que? Ee.... ¿Qué quieres decir con eso? Es feo Basho kaeyo nan te hiu kara Oh Formate de masarelu tua omojatu H jeżeli ¿En serio? Ya cabrón, hable bien Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro ¡Suscríbete al canal!